Estamos listos para la conclusión del día de hoy, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11, allí va a ser nuestros versículos de lectura, versículos 2 y 3 del capítulo 11 de Primera de Corintios, la lectura en labios del pastor anciano José David. Dice la escritura así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os alabo hermanos porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Padre en el nombre de Jesús, te pido en este momento que nos bendigas a través de tu palabra, bendice nuestro pastor, el hermano Jaime Van Puerta, dale sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús, amén. El final de este matutino, el resumen, donde vamos a llegar, tenemos abierta nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 11 y en el versículo 2 dice, Os alabo hermanos, ajá, porque nos alaba el apóstol Pablo, dice, porque en todo os acordáis de mí, ustedes se están acordando de mí, ustedes no me han olvidado, aunque hace dos mil años yo me fui a la patria celestial, ustedes retienen las instrucciones tal como yo os las entregué. Dios escogió a nuestro hermano el apóstol Pablo para traer a la humanidad la doctrina de la iglesia. No somos, amados hermanos, un cuerpo improvisado, donde cada uno inventa su propia filosofía, no, gracias a Dios todo está escrito. Y la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado. Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, hasta el diablo tiene que cerrar la boca y retirarse avergonzado. ¿Con qué? ¿Con qué repelió Jesucristo al maligno cuando vino a tentarlo? Con la palabra de Dios, Jesucristo no andaba buscando repertorio, argumentos humanos, filosofías, tradiciones, no. Cuando el diablo se le metió por el lado de la boca, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Inmediatamente Jesucristo desenfundó la espada del Espíritu y le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, sostenido con la palabra de Dios. Ese maná que caía del cielo todos los días y que ellos recogían y comían, eso representa la palabra de Dios. Cuando tú estás ayunando, cuando tú estás en la presencia del Señor, el hambre desaparece. El día más difícil para un ayuno es el primer día. Y usted me dirá, pero ¿por qué hermano Puerta? Si ayer comimos, todavía tenemos las reservas. El día más difícil para el ayunador es el primer día. Porque casi nadie quiere ayunar. Cuando ya usted terminó su primer día de ayuno, es como cuando el avión supersónico rompe la barrera del sonido. De ahí en adelante lo demás es facilito, lo demás es ganancia. Al segundo día ya comienza el cuerpo, mis amados hermanos, así como una culebra cuando usted le da un palo en la cabeza. Al tercer día el hambre se fue. Al cuarto día usted siente como que tuviera la barriga llena. Usted se siente como un balón de fútbol. Cuando usted llega al día siete, usted siente que no desea volver a comer más nunca. Y cuando llega el día número diez, aquello es, amados hermanos, como si le hubieran puesto a usted una turbinas supersónicas. Usted se siente como un superman el día número diez. El apóstol Pablo está alabando a la iglesia de los corintos. Y él les dice, yo los alabo hermanos. Porque en todo ustedes se acuerdan de mí y ustedes están reteniendo las enseñanzas que yo les di a ustedes. Esas enseñanzas que yo les entregué. Qué bueno es cuando la iglesia respeta lo que su pastor le ha enseñado. Al pastor le ha dado buen resultado. Después que él ha vivido una vida a solas con Dios. Y ha comprobado que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Cuando ese pastor que ha vivido una vida de victoria. Ha comprobado que todo lo que dice Dios se cumple en su palabra. Ahora, eso es lo que el pastor le está dando a la iglesia. Yo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo. Yo os he entregado lo mismo que recibí del Señor. Que la noche que el Señor fue entregado por nosotros. Él tomó pan, lo partió en presencia de sus discípulos. Habiendo dado gracia lo repartió y dijo. Esto es mi pan que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. El Señor quiere que nosotros le recordemos a Él. En la Santa Cena estamos recordando el sacrificio de Cristo. No puedo comprender como una iglesia haya pasado cinco años sin tomar la Santa Cena. Eso significa que su pastor estaba descarriado. Que su pastor andaba como oveja sin pastor. El apóstol Pablo está reconociendo a esa iglesia. Una iglesia fiel. Una iglesia que retenía la enseñanza. Hubo un hombre. Y ese hombre, mis amados hermanos. Intruyó a su familia de que nunca bebieran licor. Nunca bebieran vino. Y que moraran en tienda. Ese hombre se llamaba Recap. Y por más que vino el profeta Jeremia. Y quiso ponerles vino para probarlo. Ellos dijeron no. Porque nuestro padre Recap nos dijo. Que jamás bebamos vino. Y que no vivamos en casa. Si no entiendas. Y cuando. Cuando Dios oyó la respuesta. De esos hijos y nietos obedientes. Le dijo a Jeremia. Ellos respetan la memoria de su padre. De su antepasado Recap. Y mi pueblo Israel. No ha de respetar mis mandamientos. Y mi palabra. Dice al final el apóstol Pablo. Después del elogio dijo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Jesucristo. Poniendo orden en todo mis amados hermanos. Cuando una esposa respeta a su marido. Los hijos van a respetar a su mamá. Pero cuando el hombre dice una cosa. Y la mujer contradice y dice otra. Esos son los hijos que llenan las cárceles. Esos son los hijos que andan rueda libre. Por ahí haciendo de la suya. Hermanos amados. Que el Señor nos ayude. Para recordar todo lo que el Señor nos ha mandado. No son cosas difíciles. No. Los mandamientos del Señor no son pesados. No son gravosos. Son facilitos, facilitos. Uno de los grandes mandamientos del Señor es. Amados los unos a los otros. Si yo te amo a ti. Y tú me amas a mí. El Señor se siente complacido. ¿Por qué? Porque estamos recordando lo que el nos mandó. La gran tristeza de los apóstoles mis amados hermanos. Es que después que el Señor. Murió en la cruz del Calvario. Ellos se olvidaron de la palabra. Y estaban como el que queda huérfano. Por eso el Señor les recriminó. La dureza de corazón. La incredulidad. La mente olvidadiza. Él les había dicho. Yo resucitaré al tercer día. Pues si Él va a resucitar al tercer día. El tercer día debió ser un día de fiesta. Para los apóstoles del Señor. Pero no. Como habían olvidado la palabra. De su Señor. Andaban tristes. Y desconsolados. Nosotros los creyentes. Que tenemos la Biblia en la mano. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Él dijo. No temas. Yo te ayudo. Pues si Él me ayuda. Todo lo que suceda a mi alrededor. Será para el bien. Para el provecho mío. ¿Estás de acuerdo cielito? Si actuamos así. Vivimos en victoria. Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!